Mayor Cete 2 ¿Qué pasa remeros? Bienvenidos una vez más aquí a Mayor Cete 2. Soy Mayor Cete y vuelvo una vez más al canal con un blog serio. Pocas son las veces en las que un tema de política o sociedad me incita a dedicarle cierto contenido. No vuelvo al canal con demasiados blogs serios pero esta vez la situación lo merece y vosotros mismos me lo habéis pedido por redes sociales. El tema de Trump. Trump ha ganado las elecciones, como muchos sabéis, es un asunto que está en boca de todo el mundo y merece la pena conocer tanto las causas como las consecuencias de esto mismo que ha ocurrido. El si Trump es bueno o es malo ya lo hemos discutido en el canal. Os dejo el vídeo en la descripción. La conclusión era un poco que desde luego era malo para el resto del mundo. Es un personaje que incita a la desestabilización del conjunto global pero que a lo mejor, quién sabe, podría ser bueno para el público americano. Sin embargo eso es algo que ni siquiera los propios americanos tienen claro porque de hecho están ahora mismo más divididos que nunca. No sin razón pero vamos a hacer un vistazo a lo dicho a todo esto. En primer lugar me gustaría hacer un pequeño apartado y explicar el por qué esto es importante para nosotros. He llegado a ver a mucha gente comentar acerca de es que os importa más Trump y Hillary que nuestros propios políticos. Que si elegimos a Rajoy o a cualquier otro. No seamos tan ombligueros. No seamos tan ombligueros y aceptemos quién manda, quién tiene mayor influencia en el escenario de lo que es un mundo globalizado. Los tres poderes que cuentan son Estados Unidos, China y Rusia. Y Estados Unidos tiene ese puesto principal por lo menos en nuestro mundo occidental. Entonces tomémoslo como que no es que sea el presidente de otro país y sencillamente nos afecte por relaciones internacionales simples. No a efectos prácticos es como si estuviéramos eligiendo al emperador romano en los tiempos de la historia clásica. El puesto de presidente de los Estados Unidos actualmente puede ser tan importante como el emperador sacro romano o el propio papa durante la Edad Media. Entonces estamos hablando de que hay muchísimo en juego dentro de esa misma elección y los afectados no son los propios americanos. Son los que eligen pero no son los únicos que se ven afectados por esa misma cuestión. Ahora bien, dejando eso claro, pasemos a ver cuál es un poco el conjunto, el pack de consecuencias. Para empezar, lo primero que ha sucedido, nada más caer esta elección de Trump que ya lleva en Twitter su bio de presidente electo, es una caída de la bolsa. Aunque esto realmente a mí personalmente no me preocupa porque sencillamente hemos visto una crisis y estamos más que preparados para ver a la bolsa fluctuar. Pero lo que sí es curioso es que las relaciones internacionales han vuelto un poco más tensas. Nosotros, como europeos, yo desde España en los telediarios, veo cómo se nos intenta mostrar cómo reaccionan cada uno de los diversos líderes de la Unión Europea, cómo la propia Unión Europea se reúne para ver cómo tratar el tema y demás. Yo veo que esto es, al mismo tiempo, una preocupación desmedida, aunque sí es cierto que el mensaje de Trump ha sido algo bastante potente, pero eso ya hablaremos más adelante en este vídeo del porqué. Lo que sí tengo bastante claro es que quizás ahora mismo México lo tenga bastante jodido, por el tema de la inmigración y demás, no ya por el tema del muro, que es una tontería, también hablaremos de ello en este mismo vídeo, pero la cuestión es la siguiente. Yo estuve hablando con un colega mexicano hace nada, cuestión de días, y me dijo lo jodido que lo tenían los mexicanos en estos momentos. Por un lado, que prácticamente me comentaba que existía pistolerismo a las alturas del siglo XXI, o sea que si decías algo en contra de cierto político y tal, te podían mandar a matar, eso me comentaba. Y lo curioso es que en México encontramos que existen unas dobles trabas para emigrar del país. Si bien el país, pues bueno, es un lugar precioso, no lo vamos a cuestionar, yo quiero visitarlo de verdad, me encantaría ir a México cuanto antes. La verdad es que pone, lo he dicho, trabas para poder salir del país. O sea, lo normal sería que otros países pusieran trabas para no entrar en esos países, como propio Estados Unidos, como lo que estamos viendo ahora mismo, y que supuestamente se va a reforzar con la llegada de Trump. Pero es que en México tampoco lo pone fácil para que su gente salga. Entonces, luego también tenemos un poco el tema este de la huida del servicio militar obligatorio, que como sucede en cualquier país, pues en México tampoco la gente va a querer hacerlo. Entonces, es como con la llegada de Trump colocar a los mexicanos entre la espada y la pared. Yo viví en Guatemala durante un par de años, y toda persona que puede acaba yéndose a vivir a Estados Unidos, fuera del país, de cualquiera de las formas posibles. Es normal, es normal, es lo que ahí se vive, se palpa. Ahora bien, una cosa que sí que puedo llegar a comentar es que Trump nunca habló, pues eso, de echar a inmigrantes legales. Lo que habló es de echar a inmigrantes ilegales. Entonces, eso desde la perspectiva de la legalidad vigente, desde una perspectiva burocrática, es lo correcto. No es que a mí me guste, porque yo, de hecho, detesto la burocracia. Yo soy un poco más liberalizador en cuestión de valores y demás, pero es un poco lo que tenemos por medio. Más que nada, o sea, más que preocuparme por los americanos, yo me preocuparía por los mexicanos en este caso, ¿no? Pero como comento, esta es una situación que no solo depende de Estados Unidos, o de Trump ahora, sino del propio gobierno mexicano, que está provocando, pues lo dicho, una situación bastante jodida para su gente. Ahora bien, pasemos a comentar acerca de ese tan sonado muro de Donald Trump, algo que le ha servido como recurso durante toda su campaña. Debo de abriros los ojos al respecto y comentaros lo siguiente, y es que ese muro ya existía. No el que pretendía construir Trump, o que decía que quería construir, evidentemente, más grande, más extenso, más continuado, pero existen numerosos segmentos de muro a lo largo de la frontera con México. Recordemos, Trump decía que iba a construir un muro en la frontera con México, y que México iba a pagar por ello. Pero lo dicho, ya existen numerosas secciones de muro a lo largo de la frontera. De hecho, puede que no lo sepáis, pero incluso existen asociaciones que, bueno, se reúnen, son americanos, que se reúnen para vallar la frontera. Es así de ridículo, es así de ridículo, pero existe, ¿vale? Entonces, con un tipo de valla, con otra, con alambre, ¿vale? Digamos que no existe una línea regular que circuncide o siga todo la frontera americana, pero sí que, bueno, esto ya existía y no es una idea de Trump, ¿vale? Es sencillamente, por así decirlo, acabar con el proyecto. Es algo que, incluso, desde el propio gobierno americano, pues ya se ha trabajado. O sea, existe una guardia de la frontera y demás. O sea, imaginaos a una especie de guardia civil posicionada en el frente, en la frontera. Y, bueno, pues algunas zonas con sus propios muros. Evidentemente, pues Estados Unidos es muy grande y no existe... Sería un poco complicado crear un muro que recorriera toda esa frontera. Pero, vamos, que no es nada nuevo y no es nada que Estados Unidos no haya trabajado ya antes. Lo que pasa es que él se ha pandado de esa idea, ¿vale? Se ha dicho, bueno, pues esta idea la hago mía y la magnifico un poco. No hay más. De otras formas, lo que voy a comentar a continuación es que una vez ha sido electo, ¿vale? Una vez ha sido elegido este Donald Trump, su mensaje se ha vuelto algo muchísimo más moderado. Y ahí es donde reside la gracia de todo el asunto. Yo no sé si tan siquiera va a construir el muro. Puede que sí, puede que no. Más que nada, Donald Trump ahora mismo lo que es es una incógnita, ¿vale? Es algo un poco abstracto porque la sensación que tiene uno que haya seguido lo que es toda la carrera a la Casa Blanca es que Donald Trump no es que realmente sintiera lo que estuviera diciendo. Sencillamente, ha sabido llegar a su público. Al público que necesitaba para ganar. Todo vamos a matizarlo. Entonces, ha hecho lo necesario para llegar a esa Casa Blanca. Si tenía que decir X, decía X, pero no significa que luego al final vaya a hacer todo eso que ha prometido. Bueno, promete, promete y una vez metido, nada de lo prometido, ¿no? Dice la frase común. La cuestión es que Trump sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. No quiero darle buena promoción desde aquí, pero en ese aspecto tenemos que darle un punto. Sencillamente es una persona que, bueno, puede que sea inteligente o ha sido, digamos, ha estado bien aconsejada y ha sabido llevar bien a cabo, ha sabido llevar a buen término lo que es toda su campaña. La cuestión es que no os equivoquéis. Tampoco os creáis que el hecho de que hubiera ganado Hillary habría cambiado muchísimo a las cosas. Para empezar, muchas de las cosas que ha llegado a decir Trump para ganar las decía Hillary antes de ser candidata demócrata. Como por ejemplo, ella estaba en contra de los gays, el matrimonio gay y todo ese rollo. Por un... vamos, por deciros algo, por comentaros algo, pero es que todo, es que todo, prácticamente lo que ha llegado a decir Trump, menos yo creo que el tema del muro, lo ha llegado a decir Hillary. No son tan opuestos. Y os voy a abrir más los ojos al respecto. ¿Qué tal si os digo que son primos? Son primos. Son primos lejanos, Hillary y Trump. O sea, comparten el árbol genealógico, son la misma familia. Entonces, es muy curioso, porque es que da igual quién hubiera ganado de los dos, la presidencia se quedaba en esa misma familia. Esto puede que a muchos de vosotros os sorprenda, pero si tú realmente estudias de dónde vienen o quiénes son cada uno de los presidentes americanos, te vas a dar cuenta de que existe como cierta alternancia dentro de lo que son una serie de familias dominantes de la política americana. Algo muy claro sería, bueno, un hecho reciente, el tema de los Bush, por ejemplo, Bush padre, Bush hijo. Se repite. La sangre de ciertas familias corre por la Casa Blanca. No es una trola, no es una mentira. Esto lo podéis ver. Esto lo podéis ver. Entonces, es gracioso porque, claro, no es como si fuera una especie de democracia europea, no por lo menos la que nosotros hemos vivido, donde nosotros no hemos llegado a ver eso mismo. Claro, es cierto que la democracia española no tiene mucha vida. Lleva pocos años en comparación con la americana. Pero aquí no tenemos unas familias tan dominantes en ese aspecto. Es cierto que, bueno, algunos candidatos aquí en España proceden de familias importantes, pero es que allí en Estados Unidos es una norma. Y es una norma, ya os digo, que se repite el hecho de que ciertas familias ascendan a ese poder. A mí se me hace como si fuera una especie de, pues eso, monarquía con cierta alternancia, donde el derecho a sucesión no es por sangre directamente, por ser hijo de X persona, sino sencillamente por ingresos, por riquezas. Porque si vosotros os dais cuenta, esto es algo que lo tienen muy asumido entre los Estados Unidos, las campañas, las carreras a la Casa Blanca son caras. Entonces, sin una cierta inversión, tú no puedes llegar a esa Casa Blanca. Y en resumidas cuentas, que eran tanto Hillary como Trump, antes de que ninguno hubiera ganado. Los dos, ricachones, enfrentados por la Casa Blanca. Nada más. Y bien, toca poner punto final a toda esta disertación. Me gustaría irme, pero no sin antes dejaros una clara conclusión al respecto de todos estos temas de Donald Trump. Espero que multitud de cuestiones hayan quedado claras, pero quiero dejar un punto más. La razón por la cual Donald Trump ha ganado ha sido porque ha sabido mantener un discurso positivo. No me refiero en cuanto a materia, porque gran parte de su discurso se basaba en incitación al odio y demás. No, me refiero a lingüísticamente hablando. Con sus discursos en la formación de las oraciones que pretendía presentar a un público de multitudes, ha sabido ponerse, posicionarse en el centro y conseguir aquello que quería. Si os fijáis, el problema de la campaña de Hillary es que no se basaba en vota a Hillary, sino en no votes a Trump. Al menos en esencia. Mientras que Trump, bueno, sencillamente, incitaba que le votasen a él mismo. Bien, es cierto que ha sabido atraer la atención mediática, pero lo dicho también este mensaje, desde el punto de vista de la oración, positivo, sin ningún modificador negativo. ¿Vale? Ha conseguido llevarle hasta el poder. Luego, por su parte, cuando Trump decidía atacar a Hillary o a cualquier otro candidato, lo hacía por medio de afirmaciones. Y es que eso funciona dentro de lo que es el funcionamiento de la mente humana cuando nos dicen no hagas esto. El no hagas esto incluye ese esto. Nos hace cuestionarnos la cuestión, pensar más en ello. Mientras que si dirigimos la oración por medio de, digamos, otra senda, por el medio de haz esto otro, no llegamos a cuestionarnos tanto o a pensar en otras posibilidades. Esto podéis extrapolarlo a casos fuera de la política y la sociedad a gran escala. En vuestra propia vida personal funciona. Y es tal que así, con sentencias como si a Trump, no a Trump, con eso en el aire, al final lo único que te queda es Trump en la cabeza. A gran escala es así como funcionan las cosas. Luego os preguntaréis cómo gente tan odiada como Dallas llega a un millón de suscriptores. Sencillamente porque, cuando tú mencionas tanto a esa persona, lo que estás haciendo es darle fuerza. Lo que importa no es tanto la orientación positiva o negativa del mensaje, como el contenido propio del mensaje. Trump se ha nutrido de mensajes positivos y negativos, pero al fin de cuentas sólo hablaban de él. ¿Lo entendéis? Bien, espero que eso os sirva. Sacad por lo menos esa conclusión, ese tema en limpio y utilizadlo a vuestro favor en el día a día. Y escuchad bien. Si no queréis algo, no le deis odio. Sencillamente, ignoradlo. O si no, acabaréis con un presidente como Trump. Sin más, espero que el vídeo os haya gustado. Metedle un buen pedazo de like. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Y ya nos vemos en la próxima. Y ya. Y ya.